Envío un saludo fraterno, soy artesana de la ciudad de Pasto, soy Manos Maestras. Nací y crecí al pie del volcán Galeras, un volcán activo, el que nos ha enseñado a través del tiempo a ser solidarios, que juntos podemos salir de situaciones difíciles como la que hoy nos aqueja como humanidad. Aprovechemos este tiempo en casa para compartir y recordar en familia el legado de nuestros abuelos, quienes nos dejaron la herencia en nuestras manos de ser artesanos.